Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Ojo, se acerca el jinete del caballo rojo, suenan tambores de guerra en el mundo. En los últimos días hemos visto como las tensiones geopolíticas se han venido incrementando en el mundo y esto nos da un aviso que es cuestión de poco tiempo para que cualquier foco de estos desate el tercer conflicto mundial que dice la palabra de Dios, el segundo sello del apocalipsis. Y en este vídeo vamos a analizar estas noticias que se han venido dando y que nos indican que el jinete del caballo de fuego está por aparecer en la tierra. El pasado 14 de diciembre el periódico iraní Teherán Times reveló un mapa en el que advierte a Israel con ataques con misiles representado con marcadores colocados en docenas de objetivos potenciales incluidos algunos en territorio libanés y en ciudades palestinas. El mapa publicado en la portada del periódico forma parte de un artículo titulado solo un paso en falso. Abro comillas, la intensificación de las amenazas militares israelíes contra Irán parece sugerir que el régimen sionista ha olvidado que Irán es más capaz de golpearlos desde cualquier lugar, añadió el periódico. El artículo cita una amenaza del líder supremo iraní Ali Khamenei de 2013 en la que advertía que Irán acabaría a Tel Aviv y Haifa si Israel comete un error y lleva a cabo una ofensiva militar. Esta noticia se produce mientras Israel y Estados Unidos avanzan en los preparativos para una opción militar en caso de que fracasen las negociaciones en Viena para volver al acuerdo nuclear. Según se informa en el 2022 está previsto un simulacro masivo de las fuerzas de defensa de Israel que imita un ataque a Irán. Recordemos que en estos momentos se está llevando a cabo las conversaciones nucleares con Irán en Viena acuerdo que fue firmado en el 2015 en el cual se pretendía controlar el programa nuclear iraní a cambio de alivio en las sanciones económicas sobre el país. Pero con la llegada de Donald Trump al poder Estados Unidos decidió abandonar el pacto y restaurar las sanciones contra Irán lo cual hizo que Teherán haya avanzado de nuevo en su programa nuclear enriqueciendo uranio más allá de los límites marcados en el texto. Entonces podemos ver que es de suma importancia la firma de este acuerdo el cual si no se llega a concretar puede desencadenar un evento a gran escala entre Irán e Israel el próximo año. Otro foco que se ha venido intensificando en los últimos días son las tensiones que se están dando en Europa concretamente entre Rusia y Ucrania en donde existe temor que el ejército ruso invada a esta nación. Y ante este oscuro panorama Estados Unidos y el Reino Unido tomaron parte y advirtieron a Rusia de las graves consecuencias que acarrearía una eventual incursión de sus tropas en Ucrania. Así lo dieron a entender en la reunión de los ministros de exteriores del G7. Los ministros de Estados Unidos y del Reino Unido ven con profunda preocupación la acumulación de tropas rusas junto a la frontera con Ucrania. Y es que el presidente Vladimir Putin ya ha advertido al mundo que no habrá paz si la OTAN ayuda a Ucrania, lo cual se ve como un desafío para Biden. La nación del oso está preparada para responder ante cualquier agresión por parte de Ucrania. Rusia ha acusado a la OTAN de aumentar su actividad cerca de sus fronteras y de involucrar a países que no pertenecen al tratado. Estados Unidos y la Unión Europea han amenazado a Rusia con nuevas y duras sanciones económicas si vuelve a iniciar una agresión militar en Ucrania. Entonces vemos como Rusia, el oso, la segunda bestia de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 se está preparando para comer mucha carne. Rusia, los actuales medos, jugarán un papel muy importante en el tiempo del fin. Y esta nación será la encargada de juzgar y de eliminar a la gran Babilonia, los Estados Unidos. Y esto no es todo. Existen otros focos que debemos tener muy presentes porque en cualquier momento puede producirse algo que arrastre al mundo al tercer conflicto mundial. Por ejemplo, las tensiones que todavía existen entre tres grandes potencias nucleares por la región de Cachemira. Estamos hablando de China, India y Pakistán. O el conflicto que se puede desencadenar entre China y Taiwán, ya que China reclama esta isla como suya, mientras que Taiwán aboga por su independencia. En estas últimas semanas se han visto varios ejercicios militares que se pueden considerar como una amenaza del ejército chino en territorio taiwanés. Recordemos que Taiwán en estos momentos es apoyada por Estados Unidos. Como vemos, la élite ya tiene preparado varios focos en los cuales puede hacer desencadenar el tercer conflicto mundial, el cual es inminente. Solo es cuestión de que llegue el momento para que alguno de estos países inicie el desenlace final. Ellos saben que Dios les dará permiso cuando sea abierto el segundo sello del Apocalipsis, el jinete del caballo de fuego, al cual se le da una gran espada, simbolizando que el tercer conflicto mundial será un evento como nunca ha existido en la historia, ya que hoy en día varias naciones en el mundo poseen arsenal nuclear. Apocalipsis 6.3 Esta palabra se deriva de la palabra griega 4.442, la cual se traduce como fuego o quemar. Es decir, el segundo sello traerá fuego que quemará al mundo. Y esto es precisamente lo que producirá el arsenal nuclear. Este pasaje del segundo sello, el mismo Señor Jesús lo describió en Mateo 24.7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Recordemos que bíblicamente, este segundo sello que quita la paz del mundo será abierto cuando falten 10 días para el arrebatamiento, porque Apocalipsis 2.10 dice que la iglesia pasará por 10 días de tribulación, antes de ser rescatada por Cristo en las nubes. Y precisamente esa tribulación de aquellos días de Apocalipsis 2.10 iniciará con la apertura de este segundo sello. Es en ese momento en que todas las naciones del mundo dejan a un lado la paz y se levanta una contra otra, dando inicio al tan profetizado tercer conflicto mundial. Conflicto que solo durará 10 días, ya que el mismo día del arrebatamiento, minutos después de que se han evacuado los cristianos por los ángeles, las potencias del mundo lanzarán el arsenal nuclear, la tercera trompeta, quemando así con fuego una parte de la tierra. Y dado querido amigo y hermano que estamos cerca, que el jinete del caballo de fuego aparezca, te hago la siguiente invitación. Acércate a Dios, pídele perdón por todos tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Ama, perdona y ayuda a tu prójimo si tienes la capacidad de hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas gracias por estar aquí.